Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es... El rey emérito de España, don Juan Carlos, ha sido acusado de participar en difundir los rumores sobre un presunto romance entre la reina Leticia y su ex cuñado. Así es mis estrellas, la familia real española se ha visto sacudida por las impactantes afirmaciones del empresario Jaime del Burgo, quien de manera sensacionalista alegó que tuvo una relación con Leticia antes y después de su matrimonio con el rey Felipe. Del Burgo se casó con la hermana de Leticia, Telma Ortiz, de quien ahora está separado. El tribunal español se ha negado repetidamente a comentar sobre las acusaciones. En un nuevo giro en esta historia, un veterano periodista español acusó a los partidarios del ex-rey, que ha sido prácticamente excluido de la familia real, de preparar una campaña contra su hijo Felipe. Refiriéndose a las denuncias, el popular locutor de radio Federico Jiménez Los Santos afirmó, es la enésima campaña orquestada contra Felipe VI. Antes de añadir, son los círculos de Juan Carlos los que la están agitando. Don Juan Carlos ocupó el trono de rey de España desde 1975 hasta 2014, cuando apticó en favor de su hijo. La razón oficial de su abdicación fue la edad, pero se produjo una serie de controversias y se ha sugerido que fue presionado para que renunciara al trono para proteger a la institución. Los escándalos de corrupción en los que se ha visto envuelto desde que entregó el poder al rey Felipe VI, cuya esposa Leticia es una ex-periodista, han dejado su reputación por los suelos. Ahora vive en Abu Dhabi y los medios españoles han citado fuentes cercanas al ex-monarca diciendo que está molesto por haber sido expulsado por su familia. Ahora los últimos rumores han sumido a la monarquía española en otro escándalo más. Delburgo, de 53 años que actualmente reside en el Reino Unido, contribuyó recientemente a un libro revelador sobre la royal española de 51 años, la reina consorte Leticia, libro titulado Leticia y yo. En él afirma que él y Leticia estaban saliendo cuando ella conoció a Felipe y que todavía mantenían una relación sentimental después de la boda de esta con el rey de España en el año 2004. Una historia que se asemeja bastante a la trama de la película Casino de Scorsese. Como evidencia de su supuesta relación, tras las explosivas afirmaciones, el empresario compartió una fotografía, una selfie que la reina se tomó en un espejo durante uno de sus embarazos. En la selfie se puede ver a la reina luciendo una pashmina que Delburgo afirma que le pertenecía y también escribió un mensaje en su publicación en las redes sociales supuestamente enviado por Leticia. El mensaje de Leticia, el supuesto mensaje, decía, Amor, llevo tu pashmina, es como sentirte a mi lado, me cuida, me protege, cuento las horas hasta que nos volvamos a ver, te amo, sal de aquí, tuya. Los medios españoles han informado de otros mensajes que supuestamente publicó en la red social Twitter, AhoraX, que se supo que el empresario eliminó poco después de publicarlos y que apuntaban a que tuvieron una aventura secreta después de que Leticia se casara con Felipe. Después de compartir la fotografía, la selfie, otros usuarios de X de la red social cuestionaron la validez de las afirmaciones de Delburgo, dado que no hay evidencia de que Leticia le haya enviado la foto o el mensaje que la acompaña. Delburgo, padre de dos hijos, se divorció de la hermana de Leticia de mutuo acuerdo en 2016, cuatro años después de casarse y dos años después de separarse. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.